Hola, buenos días. Soy una de vuestras compañeras del tratamiento de adiciones al tabaco con el doctor Barragán. Hoy hago tres meses sin fumar. La verdad es que estoy muy muy contenta. Me encuentro muy bien, me encuentro más activa, también psicológicamente o psíquicamente te encuentras mucho más positiva, más contenta porque ha logrado un objetivo que es muy muy difícil y bueno pues yo me encuentro bien. Contaros que mi mayor miedo son las recaídas porque ya lo he dejado en otras veces y he acabado recayendo y bueno la verdad que este tiempo que hemos estado de confinamiento yo he hecho muy poca vida social, ir a trabajar, meterme en casa y poco más. Ahora ya empiezo, empiezo a tener más vida social. Ayer por ejemplo pues tuve una comida con amigos de los cuales tres fumaban y bueno pasé ratos malos sobre todo que yo apenas me acuerdo del tabaco, mis días normales y ayer estuve continuamente acordándome. Me mantuve, si me entraban muchas ganas me daba un baño, pero me costó más trabajo de lo habitual. Pero bueno lo he conseguido y espero seguir así. Yo cada vez estoy más concienciada de que el tabaco es una enfermedad y eso os tengo que dar las gracias a vosotros y al doctor Barragán porque yo soy sanitaria y los sanitarios siempre parece que no nos van a tocar a nosotros las cosas. Estamos tan acostumbrados a ver desgracias, a ver enfermedades que parece que nunca nos va a tocar a nosotros y la verdad es que sí toca. De hecho tenemos familiares, amigos cercanos que tienen cánceres y que bueno sobre todo el tabaco aumenta mucho las posibilidades de padecer un cáncer sobre todo de pulmón, de colon, en fin. Y luego las enfermedades coronarias. Yo gracias a Dios de el momento no parece que tenga nada, pero si sigo fumando pues está claro que acabaré, que mi vida se acortaría bastantes años. Bueno y nada, eso quería contaros. Estoy tomando champi desde hace dos meses y medio o así. Ahora estoy por indicación del doctor Barragán con un milígramo diario, una pastilla por la mañana. Y bueno, el champi yo creo que ayuda bastante. Acorta los periodos esos que tienes de tener muchas ganas de un cigarro, te hace olvidarte del tabaco. Y bueno, tiene algunos efectos secundarios. El más molesto casi es el tener como un estado nauseoso cuando te lo tomas, pero que a lo largo del día va pasando, vamos, a lo largo de, al rato de haberte lo tomado, va pasando y yo me parece que ayuda bastante. Yo el champi se lo recomendaría a casi todo el mundo, a no ser que tenga contraindicaciones de otro tipo. Y bueno, pues deciros nada más, daros las gracias a todos los que estáis en los grupos estos, que a veces es verdad que es un poco pesado, que tiene, que tiene 200 whatsapp porque no te ha dado tiempo a verlo, pero, pero ayuda mucho a tener conciencia de lo que, de lo que, de la enfermedad que tenemos. Ayuda mucho a recordarte que en cualquier momento se puede caer, o sea que yo estoy muy agradecida al grupo. Me parece que, aunque a veces se haga pesado, es muy necesario y estoy por supuesto muy agradecida al doctor Barragán porque, porque bueno, él nos atiende a cualquier día y en cualquier momento. Y nada, no quería deciros nada más que esto. Cualquier cosa que necesitéis de mí me podéis llamar personalmente y de verdad estoy muy contenta con los tres meses y espero continuar así. Tengo una boda de un hijo en septiembre que para mí es un peligro y espero también pasarlo. Bueno, muchas gracias a todos.